¡Dime! ¿Está bien? ¡Dime, tiguerón! ¿Qué es lo que haces? ¿Potel que le pongo? ¿De mierda? ¡No haces de mierda! Ponte loco, yo se lo presento a los niños de los niños y le digo yo, mira, mira lo que han puesto. ¡No haces de mierda! Mira lo que han puesto. ¡No haces de mierda! Y tú dirás, pero ¿cómo van a llamar a mi hotel? ¡A mi gran hotel! ¡Que a mi papá ha gastado! ¡Es una mierda! ¡Viva la gente! ¡Anda! ¡Fly! ¡Ay, tiguerón! ¡Ay, tiguerón! ¡Fly! ¡Fly! ¡Gracias! 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 ¡No! Tres down a 1, let's go It's the way I taste, I'm losing a control Fill up my cup, mouth on top Look at her dancing, just take it off Let's paint the town, we'll shut it down Let's burn the roof And then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, let's do it But I'm in the way, let's do it Let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, let's do it, let's do it Cause I got a feeling That tonight's gonna be a good night A feeling ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!